Ok, buenas tardes, les habla su amigo Reyes Alcaraz, Sonido Olánico, mi compadre El Ronato, mi estatus técnico, Sonido Olánico. Los invitamos a que nos acompañen a los bailes sin violencia con mi compadre El Chiva Mayor, Sonido Spermid. Hoy les mostramos la credencial oficial, Los Bailes Sin Violencia, la quieren adquirir, adquieranla con mi compadre Sonido Spermid. El Chiva Mayor nos acompaña, Los Bailes Sin Violencia apoyando a esta gran institución, Sonido Spermid, Sonido Super Charlie, Sonido Olánico. Hoy en el Peñón de los Baños, sabor a Colombia.